Estamos cumpliendo un viejo anhelo de reunir a la prensa. Yo lo acabo de decir, que todo lo que está hecho aquí es mérito posiblemente de los directivos, de los socios y de los amigos. Pero me atrevo a asegurar que un 50% se los debemos a la prensa. Canal, diario, FM, radios. Porque todo lo que nosotros hacemos son ustedes los que lo difunden, los que convocan. Y esa gente viene, viene porque escuchó el canal, porque leyó el diario, porque escuchó una radio. A su vez también tenemos tres fechas que son muy importantes para nosotros. Hace unos días fue el Día del Periodista. El 15 de julio se cumplieron 23 años de la fundación de este centro. Sin pilcha, sin ropa ni nada, nos largamos a fundar una entidad de la región Abruzzo, que es el medio de la provincia. Está ubicada a la altura de Roma, sobre el mar Adriático. Somos italianos. Y también un día muy especial que nos llena. Y precisamente lo compartimos, que fue ayer el Día del Amigo. Todo esto se conjuga en algo que para nosotros no tiene mucha importancia. La amistad. Acá somos un grupo de gente, muchos ya mayores, pero seguimos trabajando con el mismo impulso de hace 23 años. Yo les agradezco mucho a todos los representantes de los medios que están presentes. A todos los miembros de la comisión directiva que me acompañan. Y a toda la gente que siempre está con nosotros. El canal, ustedes reciben mis papelitos, y a la noche yo veo en la síntesis que los abruceses hacen tal cosa. Eso es lo bueno y lo lindo. Y gracias por todo.